Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Comenzamos hace unos 15 o 20 días, todos los años se trabaja en distintas temáticas en el jardín maternal. Este año fue más abocado a todo lo que era la educación vial, pero el comportamiento en la vía pública. Por donde cruzamos, salimos a dar una vuelta por alrededor del jardín para identificar las sendas peatonales, por donde debemos cruzar y en los lugares que no tenían pintada las sendas peatonales, explicarles bien que debían cruzar por las esquinas, siempre de la mano de un mayor, no soltarnos, para eso se utilizó y se utiliza en el jardín maternal, un gusanito o una serpiente, en el cual se le explica que como la señora no tiene muchas manos como un pulpo, debemos ir todos prendidos. Entonces eso lo que hace es la conducta de ir siempre prendidos de la mano de alguien. A su vez se hizo el reconocimiento de lo que es el semáforo para autos, motos y demás, y también el semáforo peatonal, la identificación de los colores para que cada color, que ellos identifiquen que cuando está en rojo el auto va a parar, que nosotros podemos cruzar. Todo ese trabajo se estaba haciendo en el jardín maternal y cada sala tiene una temática. Hubo temáticas que, bueno, se hizo una pista, todos llevaron su pata a pata, monopatín y demás, una experiencia súper linda. Los chicos se portaron súper bien, súper respetuosos uno del otro con su compañero. Así que, bueno, la verdad que es una experiencia re linda y trabajamos súper bien. Y, bueno, en el transcurso de estos días se va a seguir haciendo otra salida, donde nosotros los vamos a seguir acompañando, para que ellos también tengan el rol de inspector, no como una persona que los va a retar o que les va a hacer algo. Porque por lo general los papás lo amenazan. Oh, mira, te va a llevar el policía, te va a llevar el inspector y demás. En realidad lo que tenemos que enseñar a los chicos es que cualquier emergencia o cualquier urgencia que tengan los chicos, nosotros vamos a estar para ayudarlos. Entonces, esa es la idea de que ellos tengan la confianza de venir a pedirnos ayuda. Por eso, en alguna de las salidas yo iba de la mano de alguno de los chicos. Que ellas tengan la confianza de que nosotros no les vamos a hacer nada, sin embargo, los vamos a ayudar en cuanto a si ellos tienen alguna emergencia. También ese era el fin de que nos conozcan, de que hablen con nosotros, de que interactúen todo el tiempo con nosotros. Por eso, fuimos al jardín, se les hizo una charla, se les mostró con qué trabajábamos, ahí se les mostró imágenes del silbato, de la moto. Otra de las cosas que se trabajó fue dónde vamos sentados en el vehículo. Primero, muy contento de venir a Urina Reina, cerré a todo antes de la pandemia, que no estaba por acá, así que en esta oportunidad que nos podemos encontrar presencialmente, es una alegría. Y hoy la capacitación que nos reúne tiene que ver con el marketing digital, una herramienta fundamental en la cual vamos a analizar aspectos que tienen que ver con la estrategia, de cómo definir claramente los aspectos de utilizar las redes, no solamente para comunicarnos, sino también para la venta. Así que ahí vamos a estar viendo cuestiones vinculadas a Facebook, cuestiones vinculadas a Instagram, cuestiones vinculadas a WhatsApp, cuestiones vinculadas a Google. Así que vamos a estar trabajando durante esta jornada en estos aspectos de marketing digital. Gastón, ¿qué importancia tienen hoy las redes sociales o la comunicación digital en un porcentaje, un 100% para el comerciante, empresario, emprendedor? Y bueno, si hablamos de un 100%, en un 90%, exactamente. Es un porcentaje muy amplio, muy alto, sobre todo después de la pandemia, porque eso aceleró el proceso muchísimo. Entonces, hoy es muy común hablar de una billetera virtual, quizás si lo hacíamos antes de la pandemia, es decir, no sé lo que es una billetera virtual. Hoy todo el mundo sabe que una billetera virtual es lo que utilizamos para hacer transacciones electrónicas, el comercio electrónico se ha acelerado muchísimo, la comunicación en redes se ha acelerado muchísimo. Entonces, hoy necesitamos de las redes para vincularnos con nuestros clientes, para poder venderles, porque es la plataforma, o son las plataformas que utilizan para sus compras. Entonces, ya no es algo que, bueno, esto va a ser más adelante, o es el futuro. Ya está, se está utilizando, y la mayoría de las empresas tiene como una cuestión principal las redes para acercarse a sus clientes y a los nuevos clientes también. ¿Qué importancia tiene para el que ejerce el comercio hoy este tipo de capacitaciones, o capacitarse? Bueno, primero, es muy importante la actualización. Este tipo de capacitaciones también se desactualiza muy rápido, porque los cambios que se van dando en cada una de estas plataformas son rápidos, a veces son semanales. Wow. Todas las semanas está cambiando algo, entonces quizás por ahí lo que yo aprendí hace dos, tres años atrás, hoy ya no lo estamos utilizando. Y hay que aprender cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, por poner un caso, en Instagram antes el formato de video era muy utilizado, y hoy lo que se utiliza es el formato del reel. Claro. ¿Cómo armo un reel? ¿De qué manera lo hago? ¿Para qué me sirve? ¿Me trae cliente? Si yo no estoy actualizado, quedo prácticamente fuera del uso de estas redes. Bien. Por otro lado, bueno, nosotros te conocemos, hoy te vamos a conocer personalmente. Aquellos que quieren tener este tipo de capacitaciones, contactarse, ¿cómo es? ¿Tenés un contacto directo? ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿Sos de ir a capacitar a distintos lugares? Contanos un poquito. Bueno, primero, es importante que este tipo de capacitación, que está organizada por la Federación Económica de Entre Ríos, está bueno que cada uno que esté viendo la nota se acerque a los centros comerciales locales, que son los que están vinculados con la Federación Económica de Entre Ríos. Ahí es donde uno puede recibir esta información y decir, bueno, qué tipo de capacitaciones se están dando. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el Canal AET de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por Entrarrianus. El mundo estuvo en pandemia. La vida tal cual la conocíamos cambió. Pero la televisión siguió reflejando la realidad. Luego de dos años, volvemos a celebrar el trabajo, la entrega y la vocación de comunicar. Sábado 22 de octubre. Colón, Entre Ríos. Premios AET 2022. La televisión entrerriana premia a sus realizadores, a sus comunicadores, a los trabajadores, a los hombres y mujeres que hacen de la comunicación federal su premisa. Mostrándonos la realidad de una provincia, su cultura, sus voces y sus protagonistas. Premios AET 2022. La tele premia a la tele. Acá en Entre Ríos. Vívilos en vivo por Canal AET y señales repetidoras. Hoy vinimos aquí a hacer el lanzamiento formal, agradecer a Cristina, la directora de la Escuela Dominguito, porque la verdad es que cuando uno recorre la provincia siempre se encuentra con comunidades educativas que han abierto sus puertas, que contienen a los gurises, y que las escuelas son además de espacios de transmisión de conocimiento o de cumplir con la currícula educativa, también son espacios donde los gurises juegan, donde los gurises se alimentan, donde los gurises también aprenden otras herramientas como esta que estamos trayendo hasta acá con este programa. Llegar en definitiva a los niños y niñas que en todos los aspectos, siempre, sobre todo en el nivel primario, son replicadores, son los que luego van a la casa y a sus hermanitos y hermanitas les enseñan, en este caso hábitos saludables y necesarios para formarse como personas plenas. Un gran honor tener acá a la vicegobernadora y todo el personal que viene a presentar este programa. Nuestra escuela, como siempre, mi frase es una pequeña, gran escuela, porque, bueno, ahora que se visibilice un poco con la llegada de la vicegobernadora, la verdad que a nosotros nos hace muy bien para que conozcan, ¿sí?, cómo se trabaja y, bueno, también agradecer todo lo que hemos tenido últimamente a través de las gestiones de la dirección departamental, del Consejo General de Educación que hemos obtenido, la verdad que varios beneficios para mejorar la calidad educativa de nuestros gurises. Lo vamos a trabajar en todas las escuelas rurales, en principio, de la provincia y el programa se va a desarrollar, bueno, vamos a brindar charlas educativas sobre educación para la salud, lo vamos a hacer a través de juegos con los niños, donde ellos participan y reafianzan los conocimientos que nosotros les vamos a otorgar a través de un video que les pasamos en primer lugar sobre los cuidados, los hábitos, el exceso de consumo de azúcares en las dietas, todo lo que ellos puedan incorporar, después lo vamos a plasmar en juegos para que ellos se concienticen sobre el cuidado de la salud bucal. ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a este nuestro segmento de noticias, en este miércoles, miércoles 5 de octubre, día del camino, día del trabajador vial para todos, nuestro saludo. Con nada muy bueno, agradable, por cierto, al atar un poco se nubló, vamos a ver qué pasa con el pronóstico 21 grados, la actual temperatura muy agradable con 20 de sensación térmica y una humedad en el ambiente del 46%. Bueno, vamos a poner un match entonces con la información, los títulos que van a estar acompañándonos en este primer bloque, hay una plantación de árboles el domingo en el marco del programa Un Árbol por Cada Recién Nacido, aquí en Cerrito, la palabra ahora también de Maika Jacob en su regreso a Cerrito desde Eslovenia, Escuela 38, acto por el aniversario de Entre Ríos y hubo palabras alusivas a este acontecimiento. Se continúa con el programa Un Árbol por una Vida, una vida y un árbol que impulsa el Consejo de Levante en nuestra ciudad de Cerrito, fue el domingo una nueva plantación, fueron más de 20 especies las que se plantaron en este espacio y otros que también se han hecho en forma domiciliaria. Nos quedamos con las imágenes de la plantación. Saben que con esto, que es una ordenanza, desde el año 2016 está vigente, la 935, que fue promovida por el Consejo de Liberantes Juveniles, se tiende a promover los valores del cuidado, no solo del cuidado del ambiente, plantando un árbol y todo lo que eso implica, lo que favorece a nuestra planeta tierra, sino también el cuidado del valor de la familia. Por eso, que ustedes también hagan un paralelismo entre el cuidado del árbol y el cuidado de sus hijos, fomentar esos valores para nosotros es muy importante, así que nuevamente les agradecemos que se sumen a esta iniciativa. Los vamos a invitar a ir plantando el arbolito de ustedes y vamos a sacar una foto para que les quede recuerdo en el futuro. Vamos a empezar por acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maika Jacob, bailarina y profesora de danza, se regresó desde Lobeña, donde estuvo realizando un intercambio y nos comentó su experiencia. Hola Maika, ¿cómo va? Hola Sergio, bien, la verdad que re bien, ya contenta de estar de vuelta acá en casa, en mi pueblo, pero bueno, feliz, feliz de todo lo vivido. Bueno, ¿fueron cuántos días? Uy, en día no sé, son dos meses, en principio eran diez semanas, pero bueno, por cuestiones personales y por unas cuestiones de allá de mi mentora decidí adelantar el vuelo una semana y media, así que estuve en total ocho semanas y media más o menos allá, así que bueno, un largo periodo para mí. Pero lindo. La verdad que sí, una experiencia hermosa, inolvidable, algo increíble, que no voy a negar que costó, obviamente, pero la verdad que la experiencia, lo aprendido, el viaje y lo vivido allá fue increíble. ¿Lo que más te pegó? Uh, por lo malo, el idioma, la cuestión, digamos, si podría decir algo que... La comunicación. La comunicación fue algo que fue un limitante muy grande en mi caso, yo como digo, yo sé español y nada más, comprendo el inglés, sí, no voy a negarlo, que lo entiendo, el esloveno también entendés un poco y viviendo allá donde continuamente te hablan, terminás entendiendo más, pero hablarse solo español, así que fue un limitante muy grande y más que nada las primeras tres semanas, fue un limitante muy grande porque no te podías comunicar, no podías decir lo que querías, no podías opinar de algo que pasabas, no podías pedir algo si te pasaba algo o si necesitabas algo. Entonces, en lo malo creo que lo que más me impactó fue la comunicación y el idioma, sumado a que, bueno, por ahí la gente está acostumbrada a que la mayoría de las personas sepan hablar inglés, entonces como que querían que vos hables inglés también, yo les decía no, no entiendo, no resumen, no speak in English, no speak in English, era así, digamos, todo yo, digamos, pero bueno, en lo malo eso fue por ahí lo más complicado y lo que también me limitó por ahí muchas cosas por hacer, el primer tiempo fue eso, el no poder comunicar fue algo que costó bastante. Bueno, ¿y en lo tuyo, la danza? Bueno, en la danza, por empezar, el idioma fue un limitante, mi mentora era una, digamos, es una persona, ella solo sabía varios idiomas, pero español no sabía, pero así todos nos pudimos comunicar, pudimos entablar una conversación, una relación, bueno, todo lo que fue las primeras dos semanas, estuve en un congreso de danzas que, bueno, más o menos algo te había comentado en su momento, un congreso de danza que sinceramente me abrió la cabeza completamente a lo que a danza se refiere, porque allá el valor que le tienen a las actividades culturales, a lo que es danza, música, es muchísima, y se discutían y se hablaban dentro de ese congreso, hubo como diferentes exposiciones de diferentes profesionales de todo el mundo, y cada uno contaba por ahí una experiencia o una problemática o demás, y bueno, y por ahí planteaban cosas que yo decía, pero qué importante eso, como que yo nunca las había visto ni las había ni siquiera pensado, entonces para mí ese seminario fue muy bonito por esta razón, digamos, porque le di otra vuelta de tuerca a la danza, yo dije, bueno, algo más para danza, sin duda que fue así, fue otra vuelta de tuerca a lo que para mí era la danza, y bueno, después de estas dos semanas donde, aparte de lo que hicimos de aprender, también, bueno, bailamos bailes de todo el mundo, griego, bueno, el griego porque llama la atención, brasilero, esloveno, italiano, alemán, hicimos diferentes coreografías como parte del seminario, del congreso, y bueno, y después estuve trabajando con mi mentor en el instituto, y con ella estuvimos trabajando, bueno, como todos los ballet estaban de vacaciones, porque para ellos allá es verano, así que estaban sus vacaciones más extensas, trabajé directamente en la oficina con ella, y trabajamos todo lo que es la escritura de la danza, como sería la partitura de la danza, para explicarlo por ahí para que se entienda, bueno, toda la danza tradicional, eslovena y otras más, tienen una forma de escritura muy distinta a lo que por ahí conocemos nosotros acá, como escribimos la danza, y bueno, estuve trabajando con todo lo que es la escritura de la danza. Dentro de la escritura tiene, bueno, varias columnas, pero dentro de las columnas tenés la especificación de cómo es el peso del cuerpo, dónde van las manos, dónde va el pie, si a la pareja la agarra, si no la agarra, si solo le apoya los brazos, si van a la cintura, si van a la cadera, si van a la mano, hasta si solo se agarra con un dedo, o si se agarra un pañuelo, bueno, es muy complejo, pero a la vez lo que permite esta escritura es que vos puedas, se supone que sin ni siquiera haber visto la coreografía, poder realizarla, si, eso es lo que se trabaja. Bueno, estuve trabajando con todo lo que son libros y materiales de eso, y después, bueno, como por último, mi mentora me dio diferentes partituras, y bueno, yo debía descifrar la coreografía o tratar de ver cómo era la coreografía, a ver si estaba bien o no, y después la bailábamos con ella. Eso fue como por ahí lo más lindo, que yo dije, wow, sí, lo pude hacer, porque sin duda uno cuando ve lo que es, voy a decir, no, es imposible, es un montón de dibujitos y flechita y puntito, y no, es cuestión de sentarse con los libros, que eso también para mí fue todo un trabajo, porque todos los libros estaban en esloveno o en inglés. Entonces yo tenía que hacer un doble trabajo, traducirlos al español, para comprender qué era lo que cada uno era, y de ahí entender lo que era la coreografía. Pero bueno, fueron un mes y medio donde estuvimos trabajando con eso, la verdad que es súper lindo. Bueno, después estuve trabajando con algo de vestuario, mi mentora me dio un par de libros para, bueno, ver un poco de lo que es el vestuario de las diferentes regiones, bueno, y un poquito de lo que son las regiones, las culturas y demás. Yo con mi mentora trabajábamos todas las mañanas, más o menos entre las 9 y las 12 del mediodía, a veces más, a veces menos, pero trabajábamos ahí. Así que, bueno, la verdad que son varios días donde aprendí un montón y donde, bueno, también cuando uno tiene ganas de aprender es como que vale el doble y le mete pila, le mete ganas, así que fue muy buena, una experiencia muy linda y con mucho para seguir aprendiendo, digamos, porque esto, por ejemplo, lo de la escritura de la coreografía, yo vi el comienzo, digamos, ahora tengo que empezar a profundizar, a seguir metiéndole a eso para poder aprender bien cómo corresponde y por ahí si hay algo que me quedan dudas, bueno, volver a revisarlo, volver a verlo, la valija vino cargadísima, fue todo un problema, pero por eso, porque me quise traer muchas cosas de allá, me traje algunos libros, algunas fotocopias y, bueno, cosas que fueron completando la valija, pero que me sirven para después poder seguir aprendiendo acá a la distancia comunicándome con las personas que conocí allá, pero bueno, seguir en conocimiento y seguir aprendiendo eso. Te quedan contactos que van a seguir mejorando y van a ser más fluidos, más allá de la distancia, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que la comunicación por la compu para mí es más fluida por este tema del idioma también. Por ahí en persona se complicaba un poco porque era mitad esloveno, mitad inglés, mitad español, mitad italiano, entonces por ahí muchas veces nos terminábamos comunicando por correo electrónico, pero bueno, para que sea más fácil la comunicación nos parecía como acorde y obviamente que quedó, digamos, el pendiente. Yo le conté que yo cuando quería volver quería empezar a trabajar, a dar clases, no a dar clases, pero bueno, qué sé yo, a formar un grupito de baile esloveno o demás. A empezar a enseñar lo que aprendiste, lo que trajiste, dejarlo acá. Exacto, esa es la idea central y es la idea con la que yo me fui, exacto, es el objetivo con el que yo me fui. Entonces ella me decía, bueno, dice, cuando armes algo, mandame, me decía. Y sí, le digo, obvio que te voy a enviar, la primera que va a mandar a ver si estaba bien hecho o no, si aprendí o no, pero sí, en principio, la verdad que costó un poco la relación, como yo te explicaba hoy, el idioma fue limitante, por ahí son personas que son muy cerradas, digamos, pero porque su cultura es así, su forma de ser es así. Entonces por ahí, como al yo no poder hablar su idioma, como que por ahí costaba un poco. Pero bueno, a pesar de todo, me dio mucho material para trabajar, me dio mucha información para poder hacer. Es más, me invitó a un festival que se hacía de trajes típicos, que se hacía en un pueblito muy cercano. Así que bueno, me dio el programa, me dice, mirá, animate, andá, podés ir en tren. Así que bueno, también hice la experiencia de irme sola, viajar en tren, fui hasta ese pueblo, recorrí, vi lo que eran un par de ballet. Porque bueno, allá los eventos son como, está todo muy cerca, entonces te podías ir en un tren, estar el día y volver, y si no había ningún inconveniente. Así que bueno, digamos, a pesar de todo y del limitante del idioma, aprendí muchísimo y me vine con un montón de cosas en lo que a baile se respecta para poder seguir trabajando acá. Y lo familiar, ¿llegó al pueblo de los orígenes de los Potversitz? La verdad que sí, gracias a Dios. Y bueno, por medio de Elena Zinsic, que ella había venido hace muchos años acá, bueno, mi mamá seguía en contacto, una señora de AS en Cambeti también seguía en contacto. Entonces bueno, nos pusimos en comunicación, me invitó a ir, así que estuve cinco días allá, literalmente el fin de semana antes de venirme para acá, estuve allá compartiendo con la familia, tanto con Elena como con toda su familia, sus hermanos, sus papás. Y bueno, y nos llevaron a recorrer donde era la casa de, sería de mi tata al abuelo, del Potversitz, estuvimos recorriendo, bueno, ahora hay una parte que está en refacción y demás, pero bueno, estuvimos, pudimos verla, pudimos conocer, obviamente sacar foto. Después, bueno, estuvimos recorriendo ahí el pueblo, la zona, la iglesia, de donde, digamos, la iglesia de ahí de la zona, que la reconstruyeron nueva. Y bueno, y con el papá de Elena, estuvimos la idea que, digamos, yo tenía la idea acá y él tenía la idea allá de poder armar un árbol genealógico completo con todos los familiares, partiendo desde, digamos, desde los papás, sería de mi tata al abuelo. Y bueno, y él la estaba armando allá con la gente que hay en Eslovenia y bueno, nosotros acá en casa habíamos empezado a armarlo, ya hay un árbol genealógico y bueno, nosotros queríamos terminar de completarlo. Así que hicimos un intercambio de material, él me dio todo lo que él tenía, yo le di todo lo que nosotros teníamos de acá. Y bueno, y en principio la idea es empezar a armar un árbol, así que además de conocer el espacio, el lugar y demás, también como empezar a conectarnos con esa familia que quedó allá, que no solo está ahí en ese pueblo, sino que hay algunos familiares que están en Italia, otros familiares que están en Celia, otra de la parte de Eslovenia. Entonces, bueno, empezar a armar un árbol, empezar a generar contacto y a generar vínculos también que sirven para esto, para que personas, si algún día otra persona puede volver a ir, puede tener ese contacto, puede conocer, puede sentirse parte también y saber que hay un pedacito de uno allá que también es súper importante. Bueno, a seguir trabajando, Maica, ahora ya acá, a dejar en Cerrito y en tu grupo esto que has traído y seguramente seguir creciendo como siempre, como ha sido tu vida artística de crecimiento constante. Sí, la verdad que sí, yo creo que este viaje además de un crecimiento artístico fue un crecimiento personal, por todo lo que uno vive, por todo lo que uno aprende, por todo lo que uno pasa allá. Entonces, sin duda que va a ser un gran aprendizaje para mí y porque, bueno, fue difícil. La verdad que gracias a Dios encontré gente súper agradable, familia, le digo yo porque pasaron a ser unos amigos que se convertían en familia, estábamos todas las tardes juntos, un grupo de argentinos viviendo allá. Entonces, la verdad que fue muy importante para el crecimiento, tanto personal, profesional, un viaje que sin duda que va a ser inolvidable. Y, bueno, dejame agradecer también a todos los que hicieron parte de esto porque no fui yo sola, digamos, yo creo que conmigo fue un montón de gente. Bueno, obviamente a toda la familia que acompañó, que aguantó de este lado, porque más de una vez yo llamaba diciendo me quiero volver. Así que, bueno, obviamente a toda la familia que acompaña, amigos que ayudaron, que hicieron de conexiones con otras personas allá. Mirá que yo tengo una amiga que vive allá, juntate para ver si no necesita algo. Digamos, todas esas personas que acompañan ese proceso, que por ahí es lindo. Así que, bueno, no, agradecer a todos, obviamente a vos, Sergio, porque estabas al pendiente de todo lo que llevas haciendo. La verdad que fue sentirse acompañada también a la distancia. Entonces, es lindo, la verdad que fue un viaje inolvidable, que no me voy a olvidar nunca. Y, como te digo, agradecer a todos los que hicieron apoyo desde acá para que, bueno, yo pueda disfrutar y vivir esa experiencia. ¿Y por qué no volver algún día? Ojalá, ojalá, ojalá. Sin duda que es algo que me encantaría. Si me preguntás hace un mes atrás, te digo no, no vuelvo. Y hoy en día te digo sí, digamos, porque se aprende mucho, se vive mucho. Y es re lindo, es una experiencia muy linda. Y aparte quedó mucho por aprender, porque es muy chiquito el país, pero tienen una cultura muy amplia. Entonces quedó muchísimo para aprender. Así que, bueno, con mucho gusto, ojalá y algún día podamos volver allá. Y le quedó pendiente comer la potiza. Sí, la verdad que sí, es algo que justo hablaba, que no es algo que no comí. Sí, probé otras un montón de cosas, algunas ricas, algunas feas. Pero, bueno, eso es algo que no me ofrecieron. Y tampoco como que estaba como para comprar así a las panaderías y demás. No es algo que estaba, se ve que es algo muy tradicional de las casas. Pero, bueno, me quedó para en algún momento volver a ir y volver a probar. Poder probarla la de allá, porque de acá, bueno, sabemos hacer, pero sería bueno probarla allá. Maika, gracias por haberme entendido. Descanse y disfrute, y siga trabajando. Muchas gracias, gracias, Sergio. Y, bueno, así será, a seguir mostrando un poquito de lo que aprendí y que, bueno, se empieza a conocer también acá. Muy bien. Allí tenemos la experiencia de Maika Jacob en Eslovenia. Es muy rica la experiencia que nos comentaba. Y más cuando decía, ¿no? Le gusta, obviamente, se disfruta más. Escuela 38, acto por el aniversario de la provincia de Entre Ríos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí reunidos para conmemorar el aniversario número 202 de la creación de la República de Entre Ríos. Recordar la figura del supremo entrerriano, Francisco Pancho Ramírez, nos obliga a pensar y repensar los diferentes sucesos históricos que llevaron a la idea de crear nuestra provincia. La creación de la República de Entre Ríos es un hito de suma importancia para nosotros que merece siempre estar presente. Nuestra bandera es un símbolo de libertad y soberanía. Representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques. Simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros. Nuestro presente esperanzado y nuestro futuro, el que forjaremos entre todos. Francisco Ramírez adoptó sus colores y su espíritu federal al crear la República de Entre Ríos el 29 de septiembre de 1820. La bandera de Entre Ríos tiene su origen en el símbolo de la Liga de los Pueblos Libres, que flamió orgullosa por orden de José Gervasio Artigas. Es la visión de Artigas, hecha seda, hecha canto. Es un himno en llamas dividiendo en diagonal un cielo azul y blanco con una franja rojo punzó que ha representado históricamente el federalismo. Todo pueblo siempre necesita remunerar sus raíces y recordar a sus fundadores para poder comprender su presente. Se hace presente en este acto las banderas de ceremonia de nuestra institución, portada por... Bandera Nacional, abanderada Luna el UNED. Primera escolta, Ro Morales Morena. Segunda escolta, Luque C. Deian. Bandera de Entre Ríos, abanderada Gómez Dana, primera escolta Barisco Adonay, segunda escolta Corona Teara. Bandera de Entre Ríos, abanderada Jure Lucía, primera escolta Cano Delfina, segunda escolta Jiménez Infrance Isabela. La enseñanza de la Iglesia de Entre Ríos, abanderada Jure Lucía, primera escolta. Cuando triste la patria es calizada, con valor sus ríngulos rompió. Aquí está la batalla de Mendoza, que era el mundo con sus... Mendoza, la laga de Mendoza... la grandeza, por la paz, el amor, la belleza, de un futuro argentino mejor. El guapillo y el hacha nos vemos, y vecina nación nuevos ríos, para ser genero y canterrío, del peligro de justicia soñó, del peligro de justicia soñó. Pausa, la primera ya volvemos. En instantes palabras alusivas y números alusivos, para recordar la creación de la República de Entre Ríos. Emilia Sangoy nos cuenta sobre un trabajo en el maternal. Mañana se entregan semillas del Pro Huerta. Ya volvemos, se quedan con nosotros. Hay más información. El Club Unión Agrario Cerrito cumple sus 100 años de vida y lo celebra a lo grande. Sábado 8 de octubre, 21 horas. Acto protocolar frente a la institución y luego, cena show aniversario en el Salón de Usos Múltiples. Disfruta de un exquisito asado con cuero en una velada a toda fiesta, con el show en vivo de Alto Voltaje. Domingo 9 de octubre, Festival del Centenario, en la Cancha del Verde, bailamos junto a los hermanos Benedetich. Clandestinos. Gerardo Farías. Cuando bailas tú la cumbia, amor. Los amantes inocentes. Aunque te enamores. La grupera. Mal amor, me engañaste. Y los palmae. Que mi novia sí sabe. Cómo se baila la cumbia. Hay más. Pa' que tu el mundo. La noche sigue con DJs en vivo. Sé parte de una celebración histórica. Conseguí tu tarjeta y entrada anticipada con los integrantes de la comisión directiva. Club Unión Agrario Cerrito. Cien años de pasión y gloria. Destacados de la semana. La provincia trabaja en más de cien obras de infraestructura educativa. Se trata de un plan de obras que se iniciarán antes del fin de año, que contempla edificios nuevos y mejoras, y la construcción de playones deportivos. Empresarias valoraron el apoyo a los emprendimientos liderados por mujeres. El gobernador Gustavo Bordet recibió a las empresarias que viajaron en la misión comercial a Italia. Valoraron el apoyo del gobierno provincial a las exportaciones. Más de 12.000 estudiantes y docentes de la provincia recibieron netbooks. Las entregas se llevaron adelante en escuelas urbanas de educación pública, rurales, técnicas y agrotécnicas de gestión estatal. También recibieron computadoras para uso pedagógico docente. Se construirá el edificio de la División 911 de Concordia. El gobierno fortalece el sistema de videovigilancia en toda la provincia para prevenir el delito. Se avanzará con la implementación del sistema 911 en otras ciudades cabeceras. Gobierno de Entre Ríos Como hace 40 años, volvemos a salir al camino bajo el lema Madre, que Cristo nos dé su paz. Para unir no solo la ermita y el santuario, sino nuestro amor, esfuerzo y fe. Para sostenernos y llegar todos juntos como verdaderos hijos de Dios, como amados hijos de María. Este año volvemos a decirle sí a la Madre y emprender nuestro peregrinario. Porque ella es parte de nuestra vida y todos juntos somos y hacemos posible la peregrinación de los pueblos. Madre, nada sin ti, nada sin nosotros. Peregrinación de los pueblos Asincan, Paraná. 14, 15 de octubre de 2022. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre, profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre, teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. El bicho, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes, suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho, artículos de limpieza, hace tu pedido, nosotros te lo llevamos. 3, 4, 3, 4, 6, 11, 26. 3, 4, 3, 61, 31, 82. El bicho, venta por mayor y menor. Proteger Seguros Generales Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro, Seguros Rivadavia, Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4, 891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger. Estamos seguros. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. 7.300 días de crecimiento constante. 175.200 horas de compromiso con vos. En este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí. ¿Cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. ¿Conocés cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 03-43-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Palabras alusivas del profesor Montórfano en el acto por el día de Entre Ríos, el aniversario de la provincia. El 29 de septiembre de 1820 se creó la provincia de Entre Ríos, una experiencia que duró muy poco tiempo, pero que representó un ideal de país basado en la defensa de las autonomías provinciales. Por entonces, no contábamos con una constitución y no teníamos en claro la forma de gobierno que íbamos a adoptar. Había que organizar el país y no todos pensaban de la misma manera. Un sector era partidario de un gobierno centralizado, es decir, ubicado en Buenos Aires, que era la provincia que contaba con el mayor recurso económico, el puerto y la aduana. Desde allí se tomarían las decisiones. Otro grupo consideraba que de esta forma las provincias del interior iban a quedar en desventaja respecto de Buenos Aires y proponían que cada una pudiera dictar sus leyes, elegir sus autoridades y defender sus propios intereses, es decir, ser autónomas. Cada una contaba con sus líderes, que eran conocidos como caudillos. Los entrerrianos teníamos a nuestro propio caudillo, que era Francisco Ramírez, apodado Pancho. Pancho Ramírez levantó la bandera de la democracia republicana. El ilustre entrerriano, también conocido como el supremo entrerriano, había compartido con José Gervasio Artigas, que era el caudillo de la banda oriental, la idea del federalismo, que no compartía Buenos Aires. Ambos caudillos sostuvieron la soberanía particular de los pueblos y la unidad federal de todas las provincias, al tiempo que anunciaban la independencia de todo poder extranjero. Ambos compartían ideas avanzadas para la época, pero tuvieron que luchar y entregar su vida por la causa. Pancho murió muy joven y con él la República de Entre Ríos. Pero sus bases quedaron afianzadas para las generaciones futuras. Un dato curioso de nuestro supremo es que murió en combate por salvar a su amada, que lo acompañaba en las batallas. Ella era la delfina, una mujer que siempre trabajó a la par del caudillo, por más que en esa época el rol de la mujer era otro, como quedarse en su casa, hacer las tareas del hogar, entre otras. A 202 años de aquel hecho que nos marcó históricamente, los ideales federales nos deben impulsar cada día a trabajar con esmero y compromiso para lograr la provincia soñada. La Entre Ríos, por la que Pancho Ramírez luchó y defendió, dejando un legado de paz, armonía y trabajo para todos los entrerrianos. Números alusivos en este acto allí en la Escuela 38. En 1810, el actual territorio de Argentina estaba formado por pocas provincias. El 10 de septiembre de 1814, Gervasio de Posadas, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmó el decreto para separar a Entre Ríos de la gobernación de Buenos Aires, creándola como provincia y estableciendo a la Villa de Concepción del Uruguay como la capital. Entre 1814 y 1815, en el marco de las guerras entre los federales y los unitarios, la provincia de Entre Ríos, junto a Córdoba, Corrientes, Santa Fe, los pueblos de Misiones y el compatriotismo, formaron la Liga de los Pueblos Libres, oponiéndose al Gobierno Nacional Centralista Unitario de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 José Gervasio Artigas, el líder de la Liga, nombró a Francisco Ramírez como comandante para proteger el territorio de Entre Ríos de los invasores portugueses. La figura de Francisco Ramírez comienza a extenderse, triunfando en varias batallas sobre los representantes del directorio y su ideal de centralismo. ¡Gracias! En 1820, junto a los dragones de la muerte y a su aliado de Santa Fe, luchó contra Buenos Aires en la batalla de Cepedro. Por su astucia y habilidad militar, ganó la batalla, señalando el fin del gobierno nacional. Y el 29 de septiembre de ese año, Francisco Pancho Ramírez crea la República de Entre Ríos, abarcando los actuales territorios de Entre Ríos, Corrientes y Misión. En la gloria de su historia, una república hermosa. Para ordenar la victoria y la del pueblo que amo, el 29 de septiembre, la fecha en que la juzgó. Con la República de Entre Ríos, manifestaban la oposición a las ideas monárquicas y centralistas de Buenos Aires. Y defendían los ideales federales, republicanos y democráticos. No tenían la intención de independizarse del resto del territorio del país. Los acompañaban los símbolos de la bandera de los pueblos libres, un escudo con una pluma de Ñandú que simbolizaba la armonía, la unión y la autonomía. Y un sello que tenía una balanza con una flecha hacia abajo, representando la fuerza y la justicia. Reafirmo nuestra bandera con su veta federal, y en el escudo con una pluma señaló la libertad. La dirección será recta en las cuentas y en lo militar, y armo la primera banda para huir a el pueblo. Ramírez, como jefe supremo, proponía realizar un censo de población, las elecciones mediante el voto, la educación primaria para aprender a leer y a escribir, fomentar la ganadería y la plantación de árboles, establecer normas judiciales, un plan económico equilibrado y creación del servicio de comercio. Con el tiempo, con las presiones porteñas, el supremo se enfrentó a su aliado de Santa Fe, Estanilao López, y todos aquellos que lo seguían. Era el 10 de julio de 1821, cuando la vida del supremo entrerriano llegaba a su fin. Música Tan solo unos 10, engampando en retirada, cuando escuchó a su delfina, con su caballo atrapada, Fue tanta al aire adentro, dando el amor a su amada, que se internó en el tormento, sin importar más nada. Cayó repleto de furia, gritó al cielo y en su espada, logró salvar la delfina, que por su vida cambiaba, un tiro le dio certero, su corazón que sangraba, y el alma volvía al suelo, el perriano que llamaba. Ante el fallecimiento del general Ramírez, asume como gobernador de la provincia de Entre Ríos, Lucio Mancilla, quien tiempo después disuelve la República de Entre Ríos. El gobernador Mancilla va a dividir a la provincia de otra manera. Comienza con dos departamentos principales, el departamento Paraná y el departamento Uruguay. El gobernador Justo José de Urquiza realiza una nueva división administrativa de la provincia de Entre Ríos, estableciendo los departamentos de Diamante, La Paz, Victoria, Villa Guay y Concordia. Entre montes y cuchillas, el río marca mis pasos, mi corazón es la isla. En los siguientes años se fueron creando los departamentos Tala, Colón y Federal. Tiempo después se crearon los últimos departamentos. Feliciano, Federación, Isla de Libicui y el más reciente, el departamento San Salvador. La provincia de Entre Ríos se había organizado en 17 departamentos. Las bases de la República de Entre Ríos y los ideales de Pancho Ramírez son el punto de partida de nuestra historia como provincia. Y a continuación, bailarán. ¡Gracias! 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 Muy bien, allí teníamos entonces imágenes del acto, conmemorando allí en la escuela número 38, Mariano Necochea, el aniversario de la República, la provincia de Entre Ríos. Una pausa, ya volvemos con estos temas. ¡Gracias! 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 Sú vicección! ¡Gracias! 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 y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1.000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890392, email productosjr.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Tómbola, tómbola, tómbola. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bet.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tombola.bet.ar de Jafas. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, fracturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Somos una pyme familiar. Desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente. Somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos. Marcas de primera línea. Productos excelentes. Pero por sobre todas las cosas, servicio post-venta. Equipo técnico experto en la materia. San Solar. Energías renovables. Estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos. Contactanos. Comproba lo que te contamos. Somos una empresa líder. Seguinos en www.sansolar.com.ar O en Facebook, SanSolar Energías. O en Instagram, SanSolar Energías. SanSolar Energías Renovables. Almafuerte al 2300 en Paraná. Granja La Colonia presenta Granja Ya Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya. Llegamos primero. Vos, ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovechá el programa económico para lavar poca ropa. Descongelá periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usá lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el Tala Limitada. Llegó la caravana de los tres días. Llegó la caravana, no para de bailar. Llegó la caravana, me voy de gira. Llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Muy buenas queridos amigos de Cerrito, ¿cómo están? Yo soy Austin Musas, vocalista del grupo Los Palmae de Los Palmeras Producciones. Y los quiero invitar a todos porque este domingo 9 de octubre nos estaremos presentando y estaremos festejando los 100 años del Club Unión Agrarios. Así que no se lo pueden perder, show en vivo de Los Palmae. Los esperamos con las mejores cumbias y el sonido original de Los Palmeras Producciones. Dame un beso, dámelo ya. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. Helados, helados, yo heladerías. La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas. Super helados. Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores. Tacitas, palito bombón, de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30. Los fines de semana de 11 y 30 a 1 de la mañana. Variedad, precios y atención familiar. Para reuniones y fiestas, consultá. Tenemos descuentos especiales. Yo heladerías, San Martín 45, la heladería de Cerrito. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Muy bien, vamos a la palabra del ingeniero Ludi. Atención, mañana se entregan semillas de Pro Huerta aquí en la ciudad. Así es, por fin llegaron, dijo... Lo que buscan, interesados. Exactamente. Sí, porque normalmente, a ver, siempre llegan aproximadamente a mediados de septiembre, pero esta vez se retrasaron bastante. Pero bueno, está la colección de primavera-verano, 22-23. Hay aproximadamente unas 150 colecciones, está, para distribuir acá en Cerrito. Y lo vamos a hacer en el día de mañana, previo al fin de semana largo, que nos dan para trabajar en la huerta. Exactamente, muy bien. Sí, yo creo que sí, creo que esta es la oportunidad. Fíjate vos que viene en este momento para usar el fin de semana. Bueno, es una... Como es, las semillas son las típicas, las tradicionales para esta época del año. Pero bueno, no tiene maíz, por ejemplo. Pero sí tiene el zapallito común, zapallito de tronco, que le llamamos. Y también el coquena, o sea, o la calabacita. La calabacita. La calabacita. Está, así que no viene Brasil, nunca vino. Pero calabacita a veces venía, a veces no. Bueno, en este caso particular, sí calabacita. Pero no viene maíz. No. Sí. Y, disculpame, y maíz. Y maíz. Y maíz. Y maíz. Y maíz. El tema del poroto, también, es otra de las especies, digamos, que viene de esta época. Tomate, pimiento, lechuga, acelga, remolacha, berenjena. Y creo que una florcita, también, para la época. El balina es indeterminado. Y bueno, y se puede sembrar después para que, digamos, se tome al maíz como tutor. Eso es lo que es interesante, digamos. Está, que en ese caso particular, sembrar el maíz primero. Y después, cuando empiece a desarrollar, empezás a sembrar este otro poroto. Como es como una cuestión, digamos, que de beneficio, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el poroto, sí o sí, es una leguminosa. Y aporta nutrientes al suelo también, o sea, nitrógeno. Entonces, un poco, no necesita o no compite, en ese caso particular, con el maíz. Está, porque a veces decimos, bueno, sembramos juntos y compite con el maíz. No, en este caso no. Porque se provee a sí mismo de nitrógeno como cualquier leguminosa. Bueno, y entonces decimos, mañana, a partir de las 8 de la mañana, acá en el Centro Cultural, en el Salón Mirna Perotino, de 8 a 12 horas, los primeros 150, se les da la semilla, se les da la colección. ¿Qué deben traer? ¿Documento? Sí, sí, número de documento. Número de documento. No el que, digamos, para visualizarlo físicamente. El físico, digamos, o en todo caso, si lo recuerdan de memoria, lo tienen en el celular, eso sí, lo requerimos. Y otros detalles así son menores, pero eso fundamentalmente. Mañana, de 8 a 12, en el Salón de Plaza de las Colonias, íbamos a estar en la distribución de la colección, primavera-verano 22-23 del Pro Huerta. Las primeras 150 que llegaron, esperemos que lleguen más. Sí. Digo, para reírnos, sacarle un momento. Las primeras 150 van a tener colección este año. La idea es que lleguen más, Roberto, digo, porque la gente está muy demandante de semillas últimamente aquí. Sí. Pero testigo de esto. Sí, sí, exacto, sí, se va renovando, digamos, mejor dicho, se va. Inclusive, yo lo que he visto que no solamente, digamos, las personas adultas, sino que hay también personas de corta edad que van requiriendo este tipo de aporte del programa. Y, bueno, eso indica que hay gente que se quiere iniciar o se reinicia en la actividad. O sea, alguna vez empezaron a sembrar y dejaron y ahora vuelven a hacerlo. Pero sobre todo hay gente, digamos, de corta edad, llamémosle, que está interesada en hacer hortaliza. Creo que lo que sea, a ver, la tecnicatura, lo que por ahí uno promueve, el abuelo que enseña o la abuela, está haciendo de que eso se vaya, digamos, inculcando y renovando un poco en las generaciones más chicas, digamos. Así que eso es positivo. Bueno, mañana entonces, 8 de la mañana, salón Centro Cultural, arranca la entrega. Exactamente, mañana, 8 horas a las 12, arranca la entrega de la colección 22-23 del Pro Huerta y los esperamos. Bueno, gracias Roberto. A vos. Muy bien, así teníamos entonces la información mañana, entrega de semillas. Vamos, en la parte final, al comportamiento del río. El Iguazú, 13.40, sin corrientes, 2 metros 20. En La Paz, 2 metros 41. En Andarias, 1.87. En Paraná, 1 metro 10. En Santa Fe, 1 metro 39. En Rosario, 98 centímetros. Vamos con el próstico del tiempo. Para las próximas horas, algunas lluvias se pronostican, ¿eh? Mañana jueves, una mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Pero ya cambia el día viernes con tiempo bueno, con temperaturas entre los 15 y 27 grados calor. Y el sábado también vamos a tener una linda jornada con descenso de temperaturas el fin de semana, sol de 6 a 21 grados. Final de nuestro segmento de noticias. En un rato después de lo que pasa, nuestro semanario Departamental TV. Actividades del centenario del Club Unión Agrario de Cerrito. Y en Paraná Campaña, actividades festivas para este fin de semana. En Anandarias, quinto, agésima, sexta edición del desfile de carrozas artesanales. En Asengán, la trigésima, sexta edición del Festival de la Democracia. En Asengán, estos eran incluso al Miento. En María Grande, el sexto encuentro de Amigos de las Marcas. En Tabozi, el décimo tercer festival entrerriano del Costillar a la Estaca. Entre otras actividades que vamos a tener en toda nuestra región. Y también en El Pingo, con los 95 años de la ciudad. Y en la nota con el Intendente Diego Plassi. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Que la pase bien. Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.